Hola, hola mis amigos, estoy bien con ustedes y hoy que les tenemos, hoy les tenemos unas aguitas, estaba con Jack en el supermercado, estábamos comprando unas frutas y les voy a poner, después de esta introducción, les voy a poner la parte que saque en el supermercado para que vean de que estoy hablando, vimos unas aguitas deliciosas, o si no, se las pongo antes, para que lo vean, así que van a ver la parte esta, entonces les voy a hablar, bueno vimos esas aguitas que ya vieron ahí, le puse ese poquito de video para que vayan mirando, observando, vimos unas aguitas y yo les digo a Jack, oye Jack, porque no hacemos estas aguitas frescas, deliciosas, porque ahora cuando salimos del gimnasio, pues nos llevamos nuestras aguitas y yo tengo estas botellitas, estas botellitas me las regaló mi hermano que siempre que compraba agua, pues yo me decía regálamelas y yo las guardaba, y tengo dos botellitas de estas, ustedes puse la botellita que ustedes quieran, tengo esta por aquí, voy a hacer tres diferentes, y que tenemos, bueno, lo primero que yo tengo por aquí son diferentes frutas, tengo pepino, tengo por aquí, déjame buscar por aquí, tengo una matita de menta, vamos a sacar unas hojitas de menta fresca, tengo strobera y mango, tengo golden berry, melón, cantalupe, sandía, china, limón, plum, eso en español es? ciruela, ciruela y tengo kiwi, bien fácil, bien sencillo, y que hacemos? bueno, lo primero que vamos a hacer es que yo voy a poner en esta botellita, aquí verdad, vamos a hacer diferentes aguas y tengo chía, voy a hacer una con chía, para la gente verdad que quiera consumir chía, no toda la gente pues consume chía, pueden poner una botellita o pueden poner dos botellitas, ok, para que no se les dañe, pues vamos a hacer una, verdad, para que así ustedes puedan variar, y a esta le voy a poner chía, aquí tengo mi chía, ustedes pueden ver la cantidad de chía que yo consumo, la compro grande para que no estare gastando, me sale más barata este tamaño, le voy a poner media cucharita, verdad, de chía, esta es opcional, no se lo tienen que poner, pero les recomiendo, verdad, que si ustedes lo quieren poner, verdad, en su agua fresca, van a ser una maravilla, realmente, lean sobre los beneficios de consumir chía, yo ya les tengo un videito por ahí, si lo quieren buscar, entonces, que pasa, esto se va a poner en la nevera, ok, vamos a comenzar, vamos a hacer esta de lo que son las sandías, vamos a picarla, y la vamos a poner aquí, usted lo pone en su agüita, y esto, pues mire, usted solo bebe, cuando usted termine de tomarse su agüita, pues se come su sandía, hay diferentes, vamos a hacer de diferentes, ok, esta vamos a hacerlo aquí solamente de sandía, verdad, para que, después van a tener la yazca por ahí, este, pues siempre le pregunta, y yazca, ya están acostumbrándose a yazca, recuerden que yazca es la madrina de la boda de esta salidora por aquí, y a yazca, tiene que ser la mejor, así que, aquí tenemos, que se acuerden también que la conveniencia de hacer esta agua de fruta, es que muchas veces la gente va al gimnasio, y lleva un bolsito con fruta, y una botellita de agua, pues aquí tienen los dos en una, y así que, bien conveniente, bien conveniente, porque tiene, se come su frutita, y a la misma vez se toma su agüita, y la agüita va a tener un saborcito realmente delicioso, eh, bueno, verdad, entonces, yo voy a dejar este pedacito de melón por aquí que tengo, aquí tenemos estas, que tú crees, le podemos echar otra frutita más, si quieres, sabes que, eh, también tembora por aquí lo que es el cantalope, perdón, el pepino, oye, que el cantalope, así está, así está, oye, así estoy yo desde que, desde que, recuerden siempre lavar bien su pepino, ok, este pepino está bien lavado, este lo voy a picar con la veja y con la cascarita, porque la cascara también tiene su beneficio, no se crean que no, así que usted se come, se lo puede comer con su cascarita, aquí lo voy a poner aquí, y esta es una, aquí tenemos una agüita fresca, esto lo vamos a llevar a la niveles, cuando nos vayamos mañana para el gimnasio, pues, cogemos una botellita, y mire, aquí tenemos la primera, mire que bonito se ven, entonces vamos a hacer la segunda, la segunda, como vamos a hacer la segunda, recuerde que usted va a poner las frutas de su preferencia, la que le puede poner piña, eh, le puede poner, que otras frutas de acá, ah, ¿cuál tú dijiste ahora? piña, ok, vamos a poner esta, que estas son de, eh, lo que son, las, peaches, aquí tenemos esta de, ah, puede usar agua de coco en vez de agua fresca, así, eh, puede usar agua de coco, también puede usar agua de coco, para la gente, ¿verdad?, que quiera, aquí le voy a poner dos strawberries, y por aquí tengo los, los golden berries, lo vamos a picar a la mitad, ¿verdad?, y lo vamos a poner los golden berries, aquí, esta vamos a tener el golden berry con mango, ok, aquí tengo por aquí mango, ya el mango está, ok, picadito, vamos a picar en pedazos pequeños, y como, aquí está, ¿verdad?, aquí está otra, vamos a poner lo que es también, eh, aquí está lo que es el kiwi, vamos a poner por aquí para, que sale el kiwi, ah, ya acá, háblale algo mientras yo hago aquí, de los ejercicios, y de la, claro, eh, primero, antes de los ejercicios, quería decirle que, eh, otra conveniencia de estas aguas, es que, eh, por el precio que uno paga por una, eh, pues, con lo que tienes en tu casa, puedes hacer más de una, por ejemplo, vale 3.99, una botellita más pequeña que esta, la mitad de esta, un tamaño regular de esta, 3.99, está bien, pero tú compras las frutas, bien, ok, va a ser más caro que 3.99, pero ese 3.99 te da para una sola, quizá tú inviertas un poquito más comprando varias frutas, y puedes sacarle a eso, puedes sacarle 3, 4, 5 botellas, como 10, 10 botellas, depende de cuánta agua le eche y qué tamaño sea la botella, siempre, a mí algo que me gusta hacer cuando voy al supermercado, es que no me dejo apantallar por los, por los especiales rápidamente, yo, porque a veces es un engaño, yo, muchas veces lo que hago es que, eh, hago las onzas versus el precio, ah, comparando siempre, por ejemplo, si me ponen un cereal a un precio espectacular, a veces, cuando tú vienes a ver, si compras el más grande, te sale casi igual del mismo precio, porque ellos, por ejemplo, te venden dos cereales a un precio, y el grande, son las mismas onzas, y es más barato que esos dos cereales juntos, exacto, así mismo es, aquí le voy a poner también un poquito, yo a mis aguas siempre le voy a echar, vuelvo y digo, es opcional, pero yo a mis aguas, las que yo me voy a beber, ¿verdad?, le pongo lo que es la chía, ok, aquí tenemos otra, como pueden ver, esta tiene lo que es el kiwi, el mango, el golden berry, y, eh, lo que es ciruela, ok, aquí está, aquí tenemos otra versión, ¿verdad?, estas son las aguitas, le voy a estar, entonces vamos a hacer esta, eh, aquí le vamos a poner en todo, y la vamos a poner en la menta, bueno, ya le digo, eh, yo voy a hacer varias botellitas, no se le daña a mi hija, eh, también lo hace allá en Texas, a esta le vamos a poner limón, y el limón la vamos a poner en rebanaditas, voy a poner, eh, las rebanaditas, eh, las rebanadas a esta la voy a cortar a la mitad, vamos a ponerla aquí, esto va a tener lo que es limón, vamos a poner aquí para que ustedes vayan mirando, observando, ¿verdad?, y le vamos a poner también naranja, lo que se conoce en Puerto Rico como China, ok, mucha gente dice, ¿y qué es China?, pues naranja, en Puerto Rico hay dos clases de naranja, esta es la naranja agria, que es la que se usa para los perniles, y esta, esta naranja, ¿verdad?, por eso en Puerto Rico lo dice en China, no sé quién realmente se inventó, eh, aquí le vamos a poner lo que es la China, y le vamos a poner unas hojitas de menta, aquí le voy a poner, ¿verdad?, unas hojitas de menta, y también le voy a poner lo que es el pepino, así que esta va a tener, eh, una variación, como pueden ver, completamente diferente, aquí tengo tres versiones, y aquí nos quedaría una, eh, más que ustedes podrían echarle, ¿verdad?, exacto, eh, otra, ponerla en una de esas botellitas, la, lo que pasa con esa botellita, que el rotito, o la boca, es muy pequeña, así que pues no le aconsejo, ¿verdad?, eh, a menos que usted la pique, vamos a hacer algo, para esas personas que dicen, bueno, yo no tengo esa botellita que tiene Yvonne, eh, esta botellita que usted la consigue en la tienda de Adoles, esta me la regalaron, pero, no sé, esta se consigue, muy fácil, estas son, la botellita cuando usted compre agua, que es la que tiene la boca bastante grande, pero usted la deja ahí, eh, entonces, vamos a ver qué hacemos, mira, aquí tengo tres, pero vamos a ver qué hacemos con esta, bien fácil, bien sencillo, para que quepa, y para que usted pueda después disfrutar de la fruta, yo le voy a sacar un poquito de agua, aquí, ¿verdad?, vamos a quitarle lo que es la, la etiqueta, para que usted pueda observar, aquí se la voy a ir poniendo, ya cambenea, sacame ese para el momento, entonces, ¿qué pasa?, como les dije, aquí tengo esta, eh, china, ¿verdad?, ¿qué pasa?, que como la china, eh, en esa parte de aquí usted le puede sacar la cascarita, yo lo que voy a hacer es que yo le voy a quitar, eh, la cascarita, y miren esto, estos pedacitos así pequeñitos, ustedes lo pueden poner ahí, y realmente, si va a caber, eh, cuando sale, ¿verdad?, va a ser bien fácil sacarlo, y le voy a decir una cosa, mi mano está limpia, porque se hace mucha gente y dice, ay, pero no te la basta en las manos, y vos, y la menta también está limpia, y la menta está limpia, que ahora la ve, así que usted coge una china y le va sacando los gajitos, como ese en Puerto Rico, ¿verdad?, en Puerto Rico se dice gajitos, y él le saca los gajitos, y, bien sencillito, esto va a caber, ¿verdad?, eh, cuando usted, este, comiendo, tomándose la agüita, también le van a hacer los pedacitos de, vamos a poner el limón, y también pueden hacer esto, si no le quieren echar el limón de esta forma, porque piensan que el limón es agrio, le exprimen el limón adentro, simplemente, muy ideal, se le exprimen el limón, y ahí tienen el agüita con limón, y se me está haciendo la boca, cuando se usted deja ya, eh, cuando usted, tiende a abrigar con el limón, ¿verdad?, la boca como que se le pone, aguachosa, aguachosa, como dicen allá, ¿verdad?, en el campo, se le ponen aguachosa, entonces, mire, usted viene, esta cosita, pues no se la eche, pues no se la va a comer, entonces, ¿qué hacemos?, esta la vamos a poner de todito, entonces, esta, lo que vamos a hacer es que la vamos a picar en pedacitos, bien pequeñitos, vuelvo y les digo, para que cuando usted la vaya a consumir, se la vaya a beber, ¿verdad?, le sea más fácil a usted, realmente, que salga por la boquilla de la, botella, ¿ok?, no le vamos a poner mucha fruta a esta, porque la vamos a poner de todito un poco, y ya se está, si usted está viendo, ya se está llenando un poquito, y esta sí la vamos a poner, ¿verdad?, y mientras más pasa el rato, más el sabor de la fruta se pega al agua, va, se va a, es como una infusión, exacto, sin calentar, sin calentar, mire, aquí le pusimos este, como, como vieron, yo le saqué agua, y ¿qué pasa?, ya vieron, ¿verdad?, que se llenó un poquito, y no le voy a echar, yo creo que más nada por el momento, porque, un poquito de kiwi, quizás un pedacito de kiwi, por aquí, y vuelvo y le digo, cuando se va para el gimnasio, usted se lleva su botellita de agua, usted la pone en el freezer, usted se lleva su botellita de agua, entonces, pues, usted disfruta, ¿verdad?, después que sale del gimnasio, sabe que estamos yendo al gimnasio, con jazca, y, este, mire que fácil, ¿ustedes ven?, miren esto, aquí tenemos otra botellita, y aquí le podemos también poner unas, hojitas de menta, si ustedes quieren, ¿verdad?, le pone, dos hojitas de menta, no tiene que ponerle tantas hojitas de menta, porque todas las hojitas de menta, para darle un saborcito, una frescura diferente, y no se la va, ahí está, ¿ves?, y aquí tenemos, eh, cuatro botellitas, por el momento, entonces, yo lo voy a hacerle aquí, otra aquí, a mi amiga Jazca, ¿ok?, para que cuando, ¿verdad?, así que, aquí le voy a poner de todito, mire, aquí le ponemos lo que, pero que, vamos a exprimirle la, mire, puede exprimirle, si no, si no quiere, ponerle la chinita, mire, usted le exprime un poquito aquí, del, del hueito, de la china, eso es otra opción, diferente, ¿verdad?,?, otra opción, y un poquito de limón, mire, échame la chica, chichichichichica, le ponemos un poquito de mango, y le cortamos, ¿verdad?, a Jazca, sus pedacitos de mango, realmente, cuando yo vi el precio, yo le dije, a Jazca, pero, ¿por qué vamos, ¿verdad?, a pagar 4 dólares, si le podemos enseñar, a nuestra suscriptora, a tener su agujita de fruta, en la comodidad de su hogar, más barato, ¿sí?, entonces, la cantidad que sabe, y mire que, de un pepinillo, de una china, y no de un pepinillo, sino, menos de la mitad, de un pepinillo, podríamos decir, costo versus conveniencia, versus onzas, y todo eso, ahí está, le echamos también, lo que es el, el melón, ya que, ya me dijo, échame la chía, échame la chía, la chía, es muy conveniente, mis amores, realmente, le, yo les exhorto, yo los invito a ustedes, ¿verdad?, a consumir chía, y a consumir también, lo que es la leche dorada, ya que me dijo, tienes que hacerme una leche dorada, ya, entonces, miren esto, este es de yaska, vamos a ponerla, por aquí hay yaska, ahora falta que me le pegue, bling bling, y todo, ajá, te den bien chulis, bien chulis maskin, le voy a poner a yaska, dos hojitas de menta, también, la de yaska, tiene de todo, de todo como en botica, como dicen, tiene, eh, todas las frutas, vamos a ponerla ya yaska por aquí, recuerde, esto, usted lo deja, y mañana, cuando ya, como yaska dijo, cuando ya se haya soltado, los sabores de cada fruta, ¿verdad?, usted, este, realmente, eh, vamos a ponerle por aquí una, y también que la chía haya absorbido el, el líquido, porque como, pues si no lo saben, la chía es buena, para rebajar, ¿por qué?, porque la chía, es una semilla, que, te lleva humedad, esa capita de agua, que se le hace al granito de chía, te lleva humedad a tus intestinos, que son necesarios, para que las personas, pues sean regulares, a la hora de ir al baño, a la hora de ir al baño, por eso es que las personas, rebajan con chía, porque les hace deshacerse, de todos esos, de pericios tóxicos, que están en el intestino, así que, por eso es que están buenas, acuérdense también, que lo, también lo mucho, pues hace daño, eh, no echen montones de chía, que se les haga como unas pelotas, que se le tapen los intestinos, ajá, porque mucha gente dice, ay que me pone extrañía, pues mire, si usted, si usted viene, ¿verdad?, exageradamente, he echado dos cucharadas de chía, pues entonces, en vez de destaparle, lo que hace es que se va a hacer un tapón, y se va a tapar, eh, lamentablemente, eso le pasó a mi hermano, pero con la de, con la flax, o flaxseed, con la flaxseed, él se le hizo un, a mi hermano Jaime, que le mando saludos, es bien bello él, bien bonito, eh, él estuvo bien malito, eh, porque se le hizo un tapón, de la, de las semillas de flax, que se, ¿cómo que se llama eso? el, 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 en español, eso se llama, el flaxseed, eso es, oye, yo, yo no, yo últimamente, estoy muy grita, estamos, estamos gringation, estamos gringation, le hizo un, un, una obstrucción, linaza, 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 le hizo una obstrucción intestinal a mi hermano, y estuvo muy malito, así que hay que tener todo con moderación, ¿no? usted busque, busque, online, está la información de cuánta chila y cuánta linaza se debe consumir diariamente, diariamente, no se exagere, porque le puede hacer daño, exactamente, así que mis amores, como vieron, esta, no le eché chila, esta es la de yacca, ya tiene aquí, aquí tenemos la que es de, solamente de cítrico, como le dirían, ¿verdad? con lo que es la menta, aquí tenemos también lo que son, los melones, los melones, ¿verdad? y aquí tenemos una variación de frutas, miren, usted le puede echar también uvas, manzana, pera, cualquier fruta que ustedes quieran, y si ustedes quieren usar el agua de coco, buenísimo, se las recomiendo, le dan un sabor más fresco también, ¿verdad? con un poquito de chila, porque sabes que yo, no le eché a esto, pero tengo que echar a mí, así que, yo espero que, hagan, aprendido algo de este, video, sabe que los videos que teníamos para el mes de, ahora de septiembre, eran videos de dieta, y de ejercicio, desgraciadamente me perdonan mis amores, no pudimos, ya que estaba en la cuestión que estaba, estaba arreglando lo que era el apartamento, yo estaba en la cuestión de, acomodando mis cosas, teníamos muchas, realmente muchas situaciones, pero en el mes de, este mes que viene ahora, el mes de octubre, pues, tenemos lo que es el mes, de las calabazas, el mes de Halloween, ¿verdad? Yo, por lo regular no celebro Halloween, pero sí, muchos de mis suscriptores lo celebran, ya que lo celebran, y vamos a hacer, muchas recetas, este, realmente, maravillosas para Halloween, vamos a empezar, yo creo que, el tercer día, o cuarto día, del mes de octubre, y el mes de octubre, es un mes, realmente, así, como medio, misterioso, porque son muchas cosas, ¿verdad? que van a pasar el mes de octubre, en el mes de octubre, este, vamos a estar presentando, para ahí ciertas personas, ¿verdad? que van a estar, en nuestro canal, invitados especiales, así que, vamos a darle la bienvenida, a esos, a esos, a esos, como diríamos, suscriptores, ¿verdad? especiales, que tenemos, tenemos uno que viene, no, no estamos muy seguros, con la voluntad del señor, viene, yo creo que, no sé si este, el próximo sábado, de Denver, a Jailon, Jailon, así que, mi saludo, mi besito, y quiero mandar un saludo, bien especial allá, vigente, allá en Santo Domingo, es que le quiero mandar un saludo, déjame ponerle así, por aquí, bien sexy, le quiero mandar un saludo, bien grande, bien especial, a, a Junior Eliezar, a Junior S. Cuevas, allá en Santo Domingo, y a Manuel, Manuel cumpleaños mañana, así que Manuel, muchas felicidades, el 30 de, 30 de septiembre, de septiembre cumpleaños, así que Manuel, muchas felicidades, Manuel está buscando, una novia, Manuel me dijo, Ivonne, yo voy a estar el sábado, recuerden que mañana, es el, el video de, Our Living, eh, buscando, conectar corazones, verdad, así que, para esas solteras, esas solteras, ya tengo, eh, dos o tres, eh, yo no, perdón, tiene ella, dos o tres, fotos, verdad, de unas mujeres hermosísimas, estaba viendo una por ahí, que es una que, le mandó una foto a Yeye, así que voy a tratar de que Yeye, esté aquí el sábado, con la voluntad del señor, no sabemos, pero vamos a tratar, verdad, de que esté Yeye, así que, para esas solteras, esos solteros, miren, apúntanse que es sábados de compañía, así que, sábado de, eh, andar, verdad, a ver donde Cupido, tira la flechita, y, vamos a estar, yo, pues, yo tengo mi, 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 mi pareja, así que no voy a buscar mucho, pero, ¿sabe qué? Yo les voy a decir esto, esto es como un pequeño testimonio, ¿sabe qué? En Facebook, están los textos, esos que hacen, y, y, y yo, apreté uno, donde decía, ¿cuándo yo iba a conocer a mi pareja? Y salió, Yvonne, ya tú tienes tu pareja, y yo, ay, esto no me falló, verdaderamente sí, me puso muy contenta, porque, verdaderamente yo tengo mi pareja, así que, yo le voy a mandar un saludito allá a mi, David, David, I love you, y le voy a mandar un saludito a Daniel allá en, en Texas, ¿dónde que está Daniel? ¿Cuál Daniel? ¿Daniel? ¿No es Daniel? ¿Daniel está en Texas? ¿No está en Texas? No, Florida. ¿Daniel está en Florida? ¿Cuál Daniel tú estás hablando? ¿El de Texas se llama Daniel? ¿Cómo se llama? O sea, tú los saludas, tengo que ir a Lugo. ¡Ah! ¿No se llama Daniel? No se llama Lugo. Ah, se llama Lugo. Ay, bien, bien. Oye, que yo sé. Óteme. Ándale, ándale. Tienes muchos admiradores. No, 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 ese es el Lugo, ándale. Opa, para Lugo allá en Texas, ¿verdad? En Allison. Allison, Texas. Lugo, Dios te bendiga. Este, no, no, eso no es admirador. Mis admiradores. Ah, a Faril, quiero mandarle un saludo a Fariz. Un saludo a Mahamed. Eh, Mahamed Asali. Mahamed Asali. Allá en, en, a Mahamed Asali. Y quiero mandarle un saludo a Morroco allá. Así que, a mis amores, los quiero mucho. A Luciano, felicidades Luciano. Saludos Luciano. Y dice, ay, no me saluda. Y, para todas esas mujeres bellas, preciosas que yo tengo en mi lista de suscriptores también, a ellas, muchas veces me dice, no me saluda, es que yo tengo que, mire, yo tengo que hacer una listita, mis amores. Yo no sé el nombre de todas esas bellezas. Así que, nos vemos el sábado, con mi hermana Will Dividing, en, conectando corazones. Uniendo corazones. Uniendo corazones solitarios. Uniendo corazones solitarios. Así que, un saludito allá, a, a Edgar, en calle, y a Carlos Alfonso. Así que, Carlos Alfonso, comunícate. Así que, los quiero mucho. Así que, desde mi cocina, a tu cocina. Cocinando con Ivonne. Dios te bendiga y tengas un día, bendecido. Bueno, JJ está probando el agüita, vamos a ver cómo quedó el agua. Tastes good. ¿Te gusta? Mm-hmm. De ahí, sugar. No, 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 sugar. Es just water. Y le dimos la de, ahí la de, que tiene, lemon, cucumber. You can taste lemon, cucumber, chia seed, orange, the lemon, the lemon, you taste it? You can taste it. Then I have the mint, that one? Mm-hmm. I don't put mint in that one? Mm-hmm. I don't know. It's right there. Okay. Así que, mis amores, hagan su agüita, que es buena. You like it? Mm-hmm. Así que, mis amores, háganla y le sale baratita hacerla, así que, nos vemos, y hasta la próxima. Bueno, mis amigos, les voy a enseñar, miren, esto vale 4 dólares, miren, estas son unas agüitas, miren, esto tiene menta, como pueden ver aquí, tiene menta con strawberry, y aquí tiene, menta con piña, menta con china, menta con melón, china, limón con rosemary, cucumber con menta, eh, esta es, eh, cucumber con limón. Miren, todos ustedes en su casa, en la comodidad de su lugar, con agua y fruta frutica. Así que, vamos a hacer un videito en la casa, para que ustedes vean, que se va, esto le cuesta 4 dólares, y usted, con un par de cositas, así que, por la misma cantidad, probablemente, hay con caros, más grandes de su casa. No, o con las botellitas de agua. Así que, vamos a hacer este video, con este videito, vamos a hacer, unas frutitas, frescas. ¿Y qué hacemos? Miren, usted se compra, por ejemplo, eh, una frutita, ¿verdad? Y le va a salir bien baratito. Así que, nos vemos, y hasta la próxima, esperen este videito por ahí. Hola, ¿qué pasó? Blooper, blooper. Póngelo en stop ahí. ¡Ponete! ¡Ponete!